Elkin Ramírez, vocalista de la banda Kraken, falleció en la mañana de este domingo 29 de enero en Medellín, producto de complicaciones asociadas al tumor maligno que le fue detectado hace unos años. En 2015, el cantante se sometió a una operación de un edema fibroso en el parietal izquierdo. En ese entonces hubo convocatoria para donación de sangre y el resultado fue un éxito. La enfermedad le afectó la movilidad de las extremidades derechas, un ojo, la cuerda vocal derecha, el olfato y el oído. Ese tumor maligno, denominado agresivo, letal, fibroso, me afectó la movilidad de mis extremidades derechas, fue el mensaje que, en su momento, escribió a sus seguidores el titán del rock, como era conocido. Nació en Medellín el 26 de octubre de 1962, donde cursó sus estudios de primaria y secundaria el tiempo que exploró las artes plásticas, la literatura y la música. Su primer contacto con la música rock fue a los 16 años. En el año 1985 se une a la agrupación que un año después se llamaría Kraken, de la cual fue fundador y siempre ha sido el líder. Fue el autor y compositor de gran parte de las canciones de la banda en su letra, concepto y lírica, además era la voz líder de la agrupación. Elkin Ramírez, vocalista de la banda Kraken.